Una joven de 17 años de edad, estudiante de preparatoria, perdió la vida de manera trágica al volcarse el Razer en donde viajaba. Ese sábado al mediodía, en el camino de terrecería que conduce el paraje Puente de Dios, en el municipio de Aquismón. La mujer fue identificada como Anacarina, con domicilio en el fraccionamiento Lomas del Yohat. Era sobrina de José de Jesús, actual secretario del ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla e hija de Armando, funcionario de los juzgados en esta localidad. Informaron que la joven viajaba como copiloto en un Razer y debido al exceso de velocidad volcó y dio varias volteretas, hasta quedar en posición normal. Lamentablemente, el vehículo aplastó al adolescente, quien encontró una muerte casi instantánea. Agentes estatales, peritos de la Fiscalía de Justicia, acudieron para dar fe a lo ocurrido y trasladaron el cadáver al servicio médico legal para practicarle la necropsia, en donde más tarde fue entregado a los familiares para darle serpultura. Con información de Sergio Compián, El Mañana Multimedios.